Desperté Desperté Y supe que no te iba a ver Y hoy ni nunca más, papá Dime dónde estás Háblame Y dime que todo irá bien Odio esa frase Pero no hay nada más en qué creer Vuelve No quiero seguir mirando a mi derecha Y ver el sillón naranja Y tú no estás Ya no estás Vuelve Que aún te estoy cogiendo de la mano Como cuando era un niño Quédate Quédate No pensé Ni en la tarde más oscura Que el bicho fuese a correr así Alejándote de mí Y estoy Perdido en la eternidad Del tiempo que no volverá Del día Que no será Cuando todo Y va a ir bien Vuelve No quiero seguir Mirando a mi derecha Y ver Y ver el sillón naranja Y tú no estás Ya no estás Vuelve Vuelve Que aún te estoy cogiendo de la mano Como cuando era un niño Quédate 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 Yo, no sé Qué voy a hacer aquí Y sin ti, los días se hacen largos y al final, sé que ya no volverás, pero yo te espero igual. Vuelve, no quiero seguir mirando a mi derecha, y ver el sillón naranja y tú no estás, ya no estás. Vuelve, que aún te estoy cogiendo de la mano, como cuando era un niño, y quédate, quédate. Vuelve, que aún te estoy cogiendo de la mano, como cuando era un niño, y quédate, 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 quédate. Gracias. Gracias.